Y la verdad que muy feliz de estar en una nueva sede de esta institución tan importante, tan cara a nuestros sentimientos, a los sentimientos de los varelenses como es la Sociedad Civil Mi Pueblo. Bienvenidos a esta nueva casa, esto es un anhelo que teníamos de tener un lugar un poco más amplio, más cómodo, más acorde con lo que es la Sociedad Civil Mi Pueblo. Creo que lo merecíamos después de más de 40 años, así que bueno, hoy podemos completar este anhelo. La verdad que hay muy pocas instituciones que dedican tanto tiempo y tanto sacrificio al crecimiento del distrito como lo hace la Sociedad Civil Mi Pueblo. Y para eso, por supuesto, van a contar con nosotros al lado de ustedes.